... Así es, nos sorprendió el fin de semana, ¿no? Cuando entramos en algunos portales nacionales y se conoció esta novedad, ¿no? La nominación al premio como mejor programa informativo que es muy importante, es el rubro más peleado sin dudas de todo canal de televisión junto a un canal de Chubut y un canal de Santa Fe estamos nominados, así que bueno, con expectativas con mucha alegría porque ya es el reconocimiento el hecho de estar allí y la esperanza de poder ganarlo, ¿no? Primero, una alegría enorme, siempre decimos estas caricias al alma significan que estamos haciendo las cosas bien, creo que un jurado de 100 personas de distinto ámbito, porque si uno conoce al jurado de Aptra hablamos de productores, hablamos de periodistas hablamos de actores, hablamos de todo el conjunto de la gente de la televisión de todo el país que vota y elegir a nosotros entre todos los noticieros del país entre canales muy grandes, acordémonos que este premio excepto los cinco canales de Buenos Aires participan todos los canales del país y bueno, una alegría muy grande porque es el rubro de la columna de arte oral que todos queremos La verdad que Julio, muy contento, una satisfacción enorme porque somos parte de un engranaje que forma cada una de las personas que hace este noticiero, ¿no? y bueno, se ve reflejado nuestro trabajo que es tan importante como el de cada una de las personas que trabajan en el noticiero, se ve reflejado en la pantalla así que muy contento ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el próximo 21 de mayo en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero donde ya se hizo en una oportunidad así que bueno, seguramente la gente de Noticiero 9 va a estar allí haciendo fuerza para poder lograr este premio muy importante el premio más importante que tiene la televisión y Canal 9 va a estar allí No, y yo del lado del noticiero una cara no visible que estamos atrás de cámara le digo gracias a ustedes a todos ustedes que día a día nos eligen que día a día nos exigen superarnos que nosotros pensamos día a día en ustedes y ahí está la fuerza que uno le pone día a día porque es un programa difícil son tres ediciones diarias que uno trabaja es un equipo que comienza a laburar a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la mañana con Javier y todo el día estamos trabajando para usted para que nos elija y para que siempre el control remoto quede en la señal nuestra Música 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 Gracias por ver el video.